Que tengo problemas, a mí me se me quita todo, a mí me se me quita todo. Yo primo damos al zorro, que a mí me lo arregla todo. Válgame Dios, válgame Dios, el que nos acompañe primo, no ponga a mí me lo arregla todo. Válgame Dios, válgame Dios, el que nos acompañe primo, no ponga a mí me lo arregla todo. Todos los chororos, todos los chororos, el rampa de la paula y el zorro que es mí. ¡Gracias! ¡Gracias!